Vamos con la última hora del fútbol internacional con dos noticias, empezamos por Leo Messi. Leo Messi jugará en el que podría ser el último mundial de su carrera y tendrá el reto de romper varios récords históricos del torneo. El delantero que arrancó bien la temporada en el Paris Saint-Germain, marcó más goles que nadie del equipo en este último apartado, con 6 goles y 8 asistencias en 11 partidos. Su buen rendimiento le ha dado a la selección argentina grandes esperanzas para el próximo mundial. Messi será el futbolista más joven en participar en 5 mundiales. Se unirá Antonio Carvajal de México, Lothar Mataos de Alemania, Rafa Márquez de México y Gianluigi Buffon de Italia, que también participaron en 5 mundiales, pero todos con más edad que Messi, que llegará a esa cifra con 35 años. El portugués Cristiano Ronaldo de 37, el mexicano Memochoa de 37 y Andrés Guardado de 36 podrían estar jugando su quinto mundial en Qatar también, pero todos mayores que el argentino. El delantero del Paris Saint-Germain también tendrá la oportunidad de superar a Diego Maradona y Javier Mascherano en Qatar para convertirse en el argentino con más partidos disputados en la Copa del Mundo. Messi ha jugado 19 partidos hasta el momento, mientras que Mascherano y Maradona han disputado 20 y 21 partidos respectivamente. Ángel Di María también tendrá la oportunidad de ascender en este ranking. Tiene 13 apariciones en mundiales, posiblemente superará a Gonzalo Higuaín, Jorge Uruchaga con 14 partidos cada uno, Oscar Ruggeri con 16 y Mario Kempes con 18. Si Argentina llega a las semifinales, Messi tendrá garantizado un máximo de 7 partidos, por lo que podría superar el récord de Mataos de 25 partidos. Dos marcas más que pueden lograr Messi son la mayor cantidad de partidos jugados como capitán en la historia del mundial y la del máximo goleador de Argentina. Ningún jugador ha capitaneado a un equipo más que Maradona, quien llevó el brazalete en 16 encuentros. Messi hasta ahora suma 12. Leo ha marcado 6 goles, solo 4 menos que Gabriel Batistuta que todavía ostenta el récord de la selección argentina. Por tanto, Messi que podría romper varios registros importantes en este próximo mundial de Qatar, otro que estará sin ningún tipo de dudas en el certamen más importante del fútbol a nivel mundial es Rafinha. Y es que el brasileño se ha salido con la suya en la selección brasileña. Rafinha vive un momento sumamente dulce desde su llegada al FC Barcelona. El brasileño fue petición expresa de Xavi Hernández quien le quería para reforzar la banda derecha incluso con la continuidad de Guzmán Dembélé en la plantilla asegurada. El egarense consideró que la llegada del atacante a las filas de la entidad azulgrana le aseguraba al equipo un salto de calidad importante y pese a las dudas generadas en un principio, debido a los casi 60 kilos depositados en su traspaso, el tiempo le ha dado la razón al técnico. Y es que el extremo cayó de pie en Can Barça. El futbolista fue una de las figuras de la escuadra dirigida por el Teterraza en la pretemporada, y esto quedó demostrado en su debut con la elástica blagurana en el que anotó un gol y repartió un par de asistencias. Lejos de mostrarse intimidado por el peso de la camiseta, el carioca ha dado un paso al frente y se ha apoderado de la banda derecha del equipo, siendo un indiscutible para el egarense. Ahora el exfutbolista del Leeds ha trasladado su gran rendimiento a la selección de Brasil, en donde el entrenador de la verde amarela, Tite, tiene la misma consideración del jugador que Xavi Hernández. A menos de dos meses de que el balón empiece a rodar en Qatar, el extremo se ha consolidado como el titular definitivo en la banda derecha del ataque brazuca. Esto se confirmó en el amistoso ante Ana el pasado viernes, el cual culminó con la victoria por 3-0 a favor de la canarinha y en la cual Rafinha realizó una gran actuación. Así pues, el jugador azulgrana le ha ganado la carrera a sus dos rivales directos en la posición, Anthony y Rodrigo. El extremo del Manchester United sigue adaptándose a su nuevo equipo y a la Premier League y sigue trabajando para llegar a su mejor nivel. Sin embargo, en el combinado nacional ha perdido galones y, aparte, como el reserva de lujo del Deporto Alegre, aunque en el encuentro frente a los africanos jugó durante varios minutos por la banda izquierda al sustituir a Vini Jr. Por tanto, Rafinha, ¿qué parece que va a ser intocable para Tite en el Mundial de Qatar?